No te pongas, pincelita, un poco de rechiste, te aconsejo yo Que te dejo alante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción Segue por mi camino y no te pades, tengo brillo Como la primavera con el canto de los brillos Quítate regalo pa' tenernos, to' llorando y disfailtos No te pienso en nada, por lo menos a mi patada me vacío Llévate un casarro, corre y no te quedes solo Llevo la primavera con regalos para todo Llevo la primavera con regalos Pa' que se quiten las nubes y seren los días malos Que se pierde la basura de los aires contaminados Pa' que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos Que se quiten las nubes y seren los días malos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!